Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a su marketing digital, Inglés Corporativo, le da la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Es un gusto para mí nuevamente compartir todo este material dispuesto para que nos sirva para nuestras actividades del marketing. ¿Cómo hacer para vender más? Tenemos tantas herramientas ahora para que podamos nosotros disponer de ellas de una forma inteligente, muy mesurada, y de esa manera poder conseguir el éxito en lo que todos andamos buscando todos los días, crecer más en los negocios. Y marketing digital se convierte en una estrategia que nos facilita, por llamarle así, ese camino al éxito en las ventas. Así que nuevamente, en nombre de Inglés Corporativo, le doy la más cordial bienvenida, soy su facilitador, mi nombre es Boris Lemus, especialista en temas de mercadeo, de ventas y de calidad. Así que es un gusto para mí poder compartir con todos ustedes. Ahora tenemos menos personas conectadas, para las noches y en horas, solamente tenemos 13 personas conectadas, ayer estábamos 25, pero en honor al tiempo y a la puntualidad de cada uno de ustedes, vamos a dar inicio al material que tenemos dispuesto para esta noche. Recuerda, son 60 minutos con los cuales vamos a compartir mucho material que nos va a ayudar a tecnificarnos y sobre todo a llevar a la práctica todos estos conceptos para que podamos desarrollar y poder ser más competentes en este tema. Y cuando hablo de competencia, me refiero a la parte del conocimiento, de las habilidades y las actitudes que nosotros debemos de alcanzar para poder alcanzar de una mejor manera o de una forma exitosa todas las actividades de emprendimiento a las que nos vamos a deber. Voy a iniciar en esta ocasión con nuestra plataforma para aquellos que nos acompañan por primera vez recordarles, bueno no, informarles mejor dicho, y esto les sirve de recordatorio a todos los demás que contamos con herramientas importantes y que no debemos de descuidar. Esto relacionado a la parte de nuestro curso de marketing. La primera es nuestra aula de apoyo. Esta aula de apoyo debe de estar usted con un equipo conectado a internet y allá por correo electrónico le hicieron llegar unos enlaces. Si usted es primera vez que está con nosotros, va allá al correo electrónico, verifique donde aparece la plataforma de aprendizaje y vamos a encontrar específicamente esto que tenemos en pantalla. Todo este es el material de apoyo y aquí también aparecen las evaluaciones, así como también algunos videos y materiales que son propios de esta asignatura. La segunda es nuestro canal de YouTube. Ayer, y por la pregunta que hacía en el chat para la persona, espero que esté conectada en este momento ya con nosotros, que va a ser su primer día. Nosotros estamos grabando esta clase y vamos a grabar las 14 que nos hacen falta y estarán disponibles en el canal de YouTube de inglés corporativo para que más adelante usted las pueda reproducir y no perderse nada del material que nosotros estamos desarrollando. Por esa razón es que nos encontramos grabando esta clase. Y tercero, no menos importante, por la presentación que yo les estoy haciendo a través de esta pantalla también, que es un material que ha sido de mi propia formación como especialista en el tema de mercadeo y que lo he adecuado para que en 70 minutos nosotros podamos ir aprovechando todos estos conceptos que ya son útiles, ya están comprobados que sí funcionan. Entonces ya no tenemos nosotros otra cosa que inventar. Así que para iniciar vamos a ir a nuestra plataforma. No es necesario que usted lo haga en este momento, pero sin un dado caso. Usted tiene algún inconveniente con alguno de los accesos, nos lo hace saber a través de WhatsApp, que es nuestro otro canal de comunicación. Ya todos ustedes deben de estar en el canal de WhatsApp. Usted se puede unir en el correo electrónico que le enviamos de inglés corporativo, ahí aparecen las diferentes direcciones. Aparece la dirección del enlace de esta videollamada, le aparece también el enlace para WhatsApp, el enlace para el canal de YouTube. Entonces usted tiene que estar en el grupo de WhatsApp para que pueda realizar consultas y yo le voy a estar mandando también algunos otros materiales en el transcurso del día, porque nuestro cuerpo está a esta hora, a las 8 de la noche. Entonces vamos a arrancar con esta presentación de nuestra aula virtual. Nosotros acá tenemos algunas definiciones de marketing. Yo ayer les mencionaba dos definiciones de dos grandes maestros del marketing. Ya tenemos definiciones de 1950, ahí está la definición de McCarthy, está el espacio del video donde el señor Borden desarrolló también algo más y de ahí se desprenden las famosas cuatro P que vamos a abordar y recordar en este momento, hasta llegar a lo a quien nosotros reconocemos como el padre de la mercadotecnia moderna, que es el señor Philip Kotler. Usted puede buscar material de él y leerlo, ¿verdad? Y si tiene algún tiempecito libre, usted puede dedicarse a esa lectura por lo menos de unos cinco minutos diarios. Le aseguro, le garantizo de que usted va a aprender. Perdón, licenciado Lemus, lo quería interrumpir porque está describido ahí en el chat. Fíjense que a nosotros no nos han enviado ninguno de esos enlaces para poder entrar a la aula virtual, a los canales de YouTube, ni nada de eso. Entonces no sé con quién podemos solicitarlo para nosotros ir leyendo en los tiempecitos libres que tengamos. Correcto, muy bien. Si tiene la comunicación por WhatsApp, le dejo aquí anotados mi número que está ahí. Y solamente me escriben ustedes. Si no están en WhatsApp, me escriben y yo lo voy a remitir a nuestro administrador del grupo para que me agreguen. Solamente pónganme el nombre y me mandan su correo electrónico. Yo recibo la información y cuando terminemos la clase me comprometo de mandarlo a nuestro equipo administrativo para que haga la gestión. Así que, qué bueno que me informa. Ya desde la primera hay que tener en consideración cualquier cosita de la que yo le estoy ofreciendo, que mi producto, mi servicio, realmente usted lo esté recibiendo. Así que si no lo recibe, no tenga ninguna pena y hágamelo saber para que no nos perdamos de ningún material. Así que ahí les dejo mi número telefónico. Con ese número estoy yo en el grupo de WhatsApp. Entonces me pone por favor ahí su nombre y me pone el correo electrónico. Yo lo voy a trasladar directamente a nuestro administrador del WhatsApp. Ya estoy recibiendo algunos de de sus mensajes para que se les agregue. Muy bien, exactamente. Muy bien, aquí está Paola Chávez, 24-7, Iber Moreno, Eli, Milka C, Patricia, 24-7, Michi, Roxana, Tak, y Jorge Soloso, no es quien está. Perfecto, aquí estoy recibiendo su mensaje. Excelente. Ya vamos a, ya los vamos a agregar. Entonces, sigamos en este momento la parte de este estudio. La ventaja que tenemos en esta modalidad virtual es que usted en cualquier momento pueda acceder. Yo sé que ahorita lo queremos y así somos los clientes. Demandamos el producto, inmediatamente recibimos la oferta. Muy bien. Y eso forma parte de ese marketing mix. A eso le llamamos nosotros las famosas 4T. Son todas esas actividades que nosotros desarrollamos, que una empresa desarrolla, con el objetivo de conseguir, de servir, y otra parte bien importante. Retener al cliente. Porque usted no solamente le quiere vender una vez. Usted necesita llegar a esto que le llamamos la fidelización del cliente. El cliente sienta pena y que se tenga que pasar la calle, ir a otra acera, cuando no pase ahí enfrente de su tienda y no le compre a usted. Se sienta vergüenza, porque usted está haciendo todas las actividades para fidelizarlo. Esto es un sentido figurado, por supuesto. Entonces, lo que corresponde a esas actividades en el marketing mix se refiere a los elementos que contienen, que comprenden los productos o servicios. Porque puede tratarse también de un servicio. Estamos hablando del precio, estamos hablando del lugar donde se vende, que es la plaza, las actividades de promoción y las, los beneficios y todo aquello que tiene el producto en sí. El producto puede ser, ya dijimos, un bien, puede ser un servicio, puede ser un lugar, puede ser una organización, puedo ser yo, se oye mal, pero yo en realidad estoy brindando aquí un servicio educativo. Me convierto también en un producto y yo lo estoy ofreciendo al mercado para que usted venga y me compre y diga, sí, este es el mejor capacitador que yo he tenido en muchos años. Yo quiero que él me siga impartiendo mis clases aquí en inglés corporativo. El precio, ayer mencionábamos que esa variable de precio lleva implícitas o están dentro de ella algunas situaciones de repaseo. Usted no puede ponerle el precio así nomás a un producto porque sueña que este número mágico a mí me va a llevar a la fortuna o con este no le voy perdiendo o me conformo, como dicen algunos, ganándole una cora. El precio tiene que venir en función de aquello que nos ha costado a nosotros al hacer toda esa cantidad de operaciones y lo que conlleva empaques, etiquetas, etcétera. Y en este caso, hablando de marketing digital, si va a requerir de algún otro tipo de operaciones, como por ejemplo tener algún diseñador web o tener algún community manager, es decir, alguien que le maneje a usted toda la parte de las redes sociales y que ya está especializado en ese tema para que tenga esa presencia y que pueda llegar a esos canales de distribución donde usted considera que está el negocio. Muy bien, entonces voy a pasarles un video corto, solamente voy a verificar que estemos compartiendo el sonido. Perfecto, aquí estamos. Toda esta información la tenemos en nuestro sitio web, en nuestra plataforma digital y vamos a empezar con, bueno, vamos a continuar con este video porque ya empezamos. Hola a todos, mi nombre es José Sáenz. Bienvenidos a este curso de marketing digital. En este curso aprenderás cómo crear demanda de tus productos o servicios de una forma eficaz y rentable. Aprenderás conceptos y herramientas que te ayudarán a crear, distribuir, promocionar y vender productos y servicios digitalmente. Nuestra agenda global del curso es Introducción al marketing digital, herramientas digitales, estrategias de go to market, creación de campaña digital. Comencemos por entender qué es marketing. El principal propósito de marketing es crear la demanda de productos o servicios. marketing es un conjunto de actividades con el objetivo de conseguir, servir y retener clientes. Esto no cambia en el marketing digital. Lo que cambia son las estrategias y medios de cómo llegará nuestro mensaje deseado a nuestro potencial cliente. Ahora veamos las cuatro P's del marketing mix. Producto, precio, plaza, promoción. Ahora exploremos en detalle las cuatro P's del marketing mix. Como podemos observar, producto es lo que nosotros vendemos. Esto puede ser un producto físico, como por ejemplo un vehículo, un servicio, como por ejemplo servicios legales o de contabilidad. Al mismo tiempo podría ser un software o aplicación, la cual se vende por medio del internet. La siguiente P es precio. El precio de nuestro producto incluye precio de lista, descuentos, financiamiento, periodo de pago. Es importante entender que las personas no siempre están buscando el precio más bajo, sino el precio que sea razonable en base al mercado y la calidad del producto o garantía. Por ejemplo, yo tengo la opción de comprar una impresora en una tienda desconocida, la cual me cuesta 90 dólares, pero no me dan ningún tipo de garantía y, por otro lado, la misma impresora me cuesta 100 dólares en una tienda como Walmart y ellos sí dan garantía en este producto. En lo personal, como consumidor, optaría por pagar un poco más, ya que sé que si tengo algún problema, ellos responderán y me darán una solución. Otro tema muy importante referente al precio es el financiamiento. Hay muchos lugares que tienen sus productos a un precio alto, pero dan fácil financiamiento y esto permite a ciertas personas comprar con facilidad. La siguiente P es plaza. Esta parte es muy sencilla de entender. Se trata de los canales de distribución que utilizaremos. Por ejemplo, locales, en el caso que se trate de productos electrónicos, por medio de qué plataformas o medios los comercializaremos. La última P es promoción. La promoción incluye relaciones públicas, publicidad, métodos de ventas, nuestra fuerza de ventas. Bien, ahí tenemos rápidamente las cuatro P que forman el Marketing Mix. Pregunta de examen. Mira, aquí le voy a dar un secreto gratis como bono de bienvenida por ser tan puntual y estar en esta clase conmigo. Esa es pregunta de examen. ¿Qué es el Marketing Mix? Que son esas cuatro famosas P. Así que no las va a olvidar. Recordemos que el objetivo de este curso, pues obviamente siendo prácticos, el objetivo es que usted aprenda a manejar este marketing digital, pero tenemos que poner fundamento y, por supuesto, conocer cuál es la diferencia entre un marketing convencional y el marketing digital. De entrada, por si alguien me pregunta, porque tengo esa capacidad de leer su mente, si es mejor uno que el otro, pues no. Cada uno de ellos es aplicable de acuerdo a los objetivos que tengo yo como emprendedor, como negociante, como gerente de marketing. Y también le podría atribuir algunas condiciones a los productos, así como también al mercado objetivo que yo estoy buscando. De repente hay algunos mercados que no son para un marketing convencional. ¿Cuál es ese marketing convencional? Ahora vamos a ver esta situación del marketing convencional versus el marketing digital. Pues como ustedes saben, el mundo ha cambiado y ahora todos estamos mucho más familiarizados, en primer lugar, y con mayor accesibilidad al mundo cibernético, a los dispositivos digitales, electrónicos, así como también a la red. Hace 20 años, cuando inició la web 1.0, no había muchas personas, voy a hablar específicamente de El Salvador, no había muchas personas que tenían acceso allá por el año 2000 al internet. Eran personas privilegiadas, así como también poseer un teléfono celular allá por 1994, seguramente un año en el que usted nació, porque está bastante joven. Hasta el año 2000, todavía el teléfono celular era algo privativo. Para aquellos que tuvieran la oportunidad de tener un teléfono celular allá por el 2001, los teléfonos celulares también no tenían toda la gama de aplicaciones. De hecho, posiblemente un ser humano tan extraordinario como Steve Jobs, que usted puede leer, ver alguna película sobre Steve Jobs, que es un gran genio fuera de lugar, fuera de este mundo. Él ya padeció, así como también el señor Bill Gates, que es actualmente el propietario de Microsoft. A lo mejor ellos soñaron en algún momento determinado en que una persona pudiera tener un dispositivo que tuviera todos los elementos que necesitábamos para divertirlo. ¿Qué era lo que necesitábamos en aquel entonces? Tenía una cámara fotográfica, tenía usted una cámara de video, tenía que tener una grabadora, tenía que tener un Walkman, a veces que donde se reproducían los cassettes, tenía que tener un televisor, tenía que tener a lo mejor un Betamax. Quizás los nombres les pueden parecer extraños a ustedes porque son de otra época. Adelante, Sonia. Hola, Sonia, ¿le escucho? Me levantó la mano, ¿será que fue accidental? Sonia Rivas, Sonia Rivas a la una, Sonia Rivas a las dos. Bueno, cuando tenga activo el micrófono, usted lo dice, si tiene alguna pregunta o algo, si no lo escribe, yo voy a estar pendiente del chat. Entonces, ahora que nosotros contamos con esta serie de dispositivos, así como también de la capacidad de navegar, nosotros podemos tener un impacto a través del marketing digital. Usted puede comercializar productos desde San Salvador y esos productos pueden llegar inclusive fuera de nuestras conteras si nosotros tenemos esta capacidad de distribución. Pero eso usted ya lo sabe. Ahora, ¿cómo puedo hacer yo para generar campañas de impacto? Lo primero es de que nosotros debemos de basar nuestras campañas en condiciones de estudio de mercado mediante actividades planificadas con objetivos bien determinados. Quiere decir que nosotros aquí no venimos a improvisar. Si yo quiero vender algún producto, tengo la noción de que puede ser un producto exitoso en un mercado, yo tengo que identificar quiénes van a ser mis clientes. Una vez identificados mis clientes, yo voy a hacer mis números. Porque puede ser de que existan algunos mercados que pueden no parecer atractivos para su negocio. Y esto en función de la rentabilidad que estos productos le puedan brindar. Para el caso, yo sé que voy a poner un caso bastante salvadoreño. Yo brindo capacitaciones a micros y pequeños empresarios. Y cuando hacemos actividades de costeo, puede poner el clásico ejemplo de las pupusas. Cuando se viene a dar cuenta la señora cuánto le gana cada pupusa y si a eso le agregamos nosotros la actividad física, nosotros como salvadoreños realmente deberíamos de considerarnos, o sea, los comensales, los que nos comemos las pupusas, deberíamos de considerarnos personas privilegiadas porque nos están regalando prácticamente la comida. Una pupusa con un dólar realmente no se le saca, como decimos vulgarmente, la ganancia a ese producto tan delicioso para muchos. Pero lo hacemos de una forma que debemos de adecuarnos al mercado porque si vendemos pupusas a un precio mayor de un dólar, posiblemente estamos fuera del mercado. Entonces, cuando nosotros vemos todas estas condiciones, debemos de pensar si realmente este negocio nos va a brindar las ganancias que nosotros pretendemos obtener. Y cuando no lo es así, usted puede abandonar ese proyecto porque estamos hablando de proyectos. Usted no se va a poner a hacer productos, a diseñarlos y lanzarlos al mercado sin antes haber hecho la parte de los objetivos y la planificación estratégica. Ojo, yo no le estoy pidiendo que usted vaya a ser una gran décima y que tenga que pagarle a un especialista 5 mil dólares porque le desarrolla algo. Ahora, a través del marketing digital, nosotros también tenemos algunas herramientas que es lo que tenemos acá en la pantalla, en la cual vamos a desarrollar mediciones. Yo ayer le mencionaba que como gerente, como propietario de nuestro negocio, nosotros debemos de tener muy bien diagramados estos objetivos y no debe de haber ningún tipo de error. Nosotros no podemos ir a la prueba y error. Para eso utilizamos nosotros herramientas para medir, por ejemplo, el tráfico de las personas. El tráfico nos vamos a referir a en qué tiempo, en qué horario se encuentra una persona navegando en internet. Y usted me dice, pero es que esto lo hacen a cualquier hora. Sí, pero tenemos herramientas, por ejemplo, como este Google Analytics y otras formas, ahorita solamente le menciono esto, en la cual cuando usted ya tiene identificado a su cliente, usted puede decidir que en ese momento usted va a lanzar sus promociones, que usted va a lanzar sus imágenes, que usted va a lanzar sus videos promocionando su marca, producto o servicio. No lo hacemos a lo loco. Si usted, voy a poner un ejemplo para seguir con el tema de las pupusas. ¿A qué hora le dan ganas de comer pupusas? A cualquier hora, dice la mayoría. No. Tradicionalmente, los salvadoreños tenemos un hábito de consumo. Ojo, esta es una variable que es la primera que yo les voy a soltar, que se llama el hábito de consumo. El hábito de consumo está, en este caso, influenciado por una variable cultural. Los salvadoreños tradicionalmente consumimos pupusas en un ambiente familiar los domingos en la tarde-noche. Es decir, el domingo de las 4 de la tarde a las 8 de la noche, si nosotros pudiéramos tener una gráfica en este momento y comparamos Pizza Hut, Burger King, McDonald's, Wendy's, Kentucky Fried Chicken y la pupusería Don Boris, se va a dar cuenta que, y si estamos lanzando nosotros la publicidad el día domingo a las 4 de la tarde, nos vamos a dar cuenta que mis pupusas empiezan a tener más like, empiezan a tener más visualizaciones. Yo todo eso lo puedo ver a través de estas herramientas. Algunas son de paga y algunas son gratuitas, en el cual las personas se van moviendo más hacia determinados productos. Entonces, debemos de trabajar nosotros con este tipo de herramientas para poder determinar con una mejor exactitud, porque puede ser que falle, que nuestro producto o servicio va a llegar a impactar en ese público objetivo. Yo puedo tener esa campaña diseñada. Imagínense que yo tengo 50.000 seguidores. Yo tengo mi canal de YouTube. Usted lo puede ver con algunos videos relacionados a temas. ¿Cómo se llama mi canal? Se llama así como yo, Boris Iván Lemus Rodríguez. Lo invito a que por lo menos vaya a ver un par de videos ahí porque va a enterarse de algunos otros temas que le pueden ser de mucha utilidad. Entonces, yo ahí puedo ver las personas de qué sexo son, de qué edad son, de qué sectores son, a qué hora ven mis videos y sobre todo cuánto tiempo permanecen conectados a un video. Entonces, eso lo va a poder hacer usted cuando diseñe usted sus plataformas de marketing digital. ¿A dónde lo puede hacer? Lo puede hacer en Facebook, lo puede hacer en Twitter, lo puede hacer en Instagram, por mencionar alguno. Vamos a ver, para ir cerrando esta parte del marketing convencional versus el marketing digital y con cuál me quedo. Pues usted está conmigo en marketing digital. Pero es necesario que nosotros conozcamos también esos fundamentos del marketing convencional. Así que sale video número dos. En este video aprenderás acerca del marketing digital y cómo se diferencia del marketing convencional. El principal propósito de marketing es crear la demanda de productos o servicios. En el pasado, podríamos lograr este objetivo por medio de medios convencionales como la televisión, radio y el periódico. Hoy en día, el uso de estos medios convencionales se ha reducido drásticamente. Es importante mencionar que estos medios aún son importantes, pero no como lo eran antes. Se hacen un sondeo de cuántas personas leen el periódico a diario. El número probablemente sea un 30 o 40%. Sin embargo, si hacen un sondeo de cuántas personas revisan su página de Facebook diariamente, el número probablemente sea 80 o 90%. El mundo ha cambiado drásticamente. Vivimos en un mundo digital y nuestros clientes potenciales usan medios digitales para consumir información y buscar productos o servicios. Estos cambios han creado una gran oportunidad para ambos consumidores y comerciantes de productos o servicios. Los consumidores tienen mayor acceso a la información de productos o servicios. Al mismo tiempo, las empresas tienen la habilidad de interactuar con prospectos a nivel local o global utilizando el método de comunicación preferido de los clientes. Por ejemplo, correo electrónico, Facebook, Whatsapp, Twitter, Instagram. Las redes sociales están en el centro de estos cambios, ya que por medio de estas plataformas se fomentan las interacciones en línea entre las comunidades. Estas comunidades se encuentran en la web y los miembros de las comunidades y el contenido son accesibles por medio de computadoras al igual que dispositivos móviles. Dentro de estas redes, las personas expresan y comparten sus intereses, discuten gustos y disgustos y comparten opiniones sobre millones de temas que incluyen música, moda, viajes, educación, política y deportes. Esta valiosa información de usuarios nos permite segmentar por ubicación geográfica, edad, sexo e intereses. Muy bien. Ahí ya resumía la información. Creo que con esto nosotros estamos más que claros que hay algunas variables que nosotros debemos de tomar en cuenta al momento de decidir qué hacer y qué no, a qué horas, con qué, cómo, cuándo y dónde. Muy bien, excelente. Gracias por todos los comentarios. Siempre los estoy leyendo por acá. Sí, es más fácil hacer publicidad ahora, pero justamente a veces no sabemos cómo hacerlo. Pues mire, hay quizás alguna de las claves así, se las voy a poner bien sencilla. Es que tenemos que hacer nosotros también a un lado lo que nos gusta a nosotros. porque de repente podemos hacer un diseño de algún producto, podemos generar algún tipo de estrategia, que como ese es mi gusto, como ese es mi estilo, y esto usted mira que es una chulada, usted no le pregunte a su mamá, no le pregunte a sus hijos, no le pregunte a su pareja, porque todo se lo va a ver bonito. Entonces le va a decir, qué lindo te quedó, mi amor. Pero lo vemos con ojos de amor. Nosotros debemos de tomar decisiones basadas en el razonamiento, en el pensamiento, en el deseo y las necesidades del cliente. Ayer conversábamos un poco acerca de esas famosas necesidades del cliente. Las necesidades, dijimos, son básicas, pero hay algunas otras que se convierten más adelante en el famoso deseo, es decir, cuando traspasa de esa necesidad y se convierte en un gustito o en un caprichito. Entonces, cuando ese tipo de situaciones suceden, nosotros podemos tentar al cliente y poderlo convencer de que eso que él quería va a satisfacer algo que tiene todavía más adentro en su parte emocional, en su parte donde ocurren los pensamientos primitivos que son normalmente aquellos que se dan por el impulso. Entonces, para ir cerrando esta primera parte, vamos a decir que este marketing digital, también conocido como mercado técnica digital, también es un conjunto de actividades que usted va a realizar, pero la va a hacer online, en línea. En línea se refiere a que usted está conectado, es decir, todo el mundo, allá en Internet, todo el mundo lo está viendo en ese momento cualquier cosa que usted haga. A eso nos referimos nosotros con actividad online y que esa ya sabe que en algún momento determinado puede causar una gran cantidad de seguidores, de visualizaciones, dependiendo de aquellos temas que usted pueda taggear a lo que le llamamos el famoso hashtag, que pueda etiquetar porque son palabras que se convierten en tendencias en las redes sociales. Usted, bueno, lo primero, usted debe de tener redes sociales. Si usted no tiene redes sociales, hágalas. Aquí no te vale de que, no, es que a mí eso no me guste y que yo no tengo. Usted tiene que tener redes sociales, tiene que tener Facebook, tiene que tener Twitter, tiene que tener, o sea, el X Twitter, o sea, el X ahora, ¿verdad? Tiene que tener su Instagram, tiene que tener Flickr, que son aplicaciones de fotografía, puede tener Snapchat, puede tener también su canal de YouTube, por supuesto, el WhatsApp, ahí yo estoy con mi WhatsApp business, así como lo tiene la empresa, y cualquier otra plataforma que esté en boga. Ajá, puede tener Canvas, que también es muy útil para que se puedan desarrollar algunas imágenes, algunos vectores, dibujitos, o como le quiera llamar, para poder llamar la atención, y atraer nuevos negocios. La función del marketing es esa, atraer nuevos negocios, que usted despierte el interés en alguien que no tenía necesidad de eso y que lo convierta en un adepto a su marca, a su producto o a su servicio. La diferencia es que cuando lo hacemos aquí lo estamos haciendo en línea, con la intención de qué, de generar esta relación comercial. Y fíjense que algunas veces no es indispensable que haya una relación comercial directa, es decir, que haya una actividad de compra-venta. ¿Cómo es eso? Pues no es para vender más, sí, pero cuando usted dentro de sus seguidores tiene personas que tienen más seguidores que usted, que son ahora llamados influencers, o que son líderes de opinión, las personas que siguen a estos famosos influencers o a estos famosos en redes, ven las cuentas que siguen o los amigos que tienen los influencers. Y si usted es amigo de él, entonces le va a interesar ir a curiosear al famoso estolqueo, estolquear a la persona para ver qué es lo que hace. Así como cuando a uno le andan buscando las cuentas porque piensan de que uno anda en malos pasos. Que si es cierto que habrá ciertas horas y por supuesto que tiene. Y esto lo descubrimos, mi estimado Caleb, en el momento que leemos las métricas. Es decir, este es otro curso que es de Community Manager, pero yo aquí le voy a empezar a traer alguna información. Nosotros hacemos un estudio en investigación de mercado, por ejemplo, de los colores. lo primero que tenemos que tomar en consideración en un estudio cuál es el objetivo de mi negocio. Por ejemplo, si yo quiero vender útiles escolares, yo tengo que saber que ahorita en octubre no es el mejor momento para vender útiles escolares. Entonces, la variable tiempo no está directamente relacionada en función de mi negocio. ¿Qué es lo que podría vender ahorita? A lo mejor podría vender disfrazos de Halloween o podría empezar a sacar los adornos navideños para que compren los adornos navideños enseñar una campaña, por ejemplo, para personas que no estén directamente relacionadas a la educación. Estoy hablando de los útiles escolares. Entonces, si son parejas jóvenes que lo menos en lo que quieren pensar es en tener hijos, voy mal enfocado con ese mercado objetivo de personas. Ya hablamos variable tiempo, hablamos variable persona. ¿A qué hora los padres de familia pueden ir a ver ofertas escolares? A ninguna hora, porque todo el tiempo pasan atrás de los niños y porque no les dan agua. No me queda tiempo ni de ver el teléfono. Qué terrible, con mis hijos me demandan demasiado tiempo. Entonces, nosotros tenemos que ver a qué horas ocurre el mayor movimiento de ese mercado de personas que sí son los que no pueden comprar cuadernos y libros, pero, por supuesto, en otra época. Ahora, ¿quiénes son normalmente los encargados de decidir la compra de los cuadernos? Ay, vea, y el papá le dice, mira viejo, dame 300 dólares para comprarle los útiles a los niños. ¿Cuánto querés? 300 dólares vos y solo el 50% del paquete, dice. ¿Cómo no? Vamos a ver, Yamilet, adelante. Buenas noches a todos, buenas noches, licenciado. Fíjese que, bueno, mi consulta, yo ahorita, mi trabajo es ser coming in manager de una empresa de servicios. Me ha costado, bueno, ahorita tengo tres meses, me ha costado el hecho de cuando inicié, porque, pues, son servicios diversos, y, bueno, cambié la segmentación, porque más que todo son para redes de Facebook, Instagram, todavía no tienen TikTok, pero no es estoy. Entonces, la toma de decisiones en cuanto a donde yo trabajo, siempre la dicen, la voy a consultar con mi esposa, a ver qué decimos, me dicen, por el tema de finanzas, porque nosotros, bueno, donde yo estoy es una empresa que brindamos servicios de fontanería, reparaciones en cuanto a techo, en permeabilizaciones, sin embargo, bueno, yo me he estado capacitando en lo que, bueno, en lo que es meta, porque no es lo mismo darle al clip de promocionar en el cosito azul donde subimos, que hacerlo directamente desde el administrador. He probado las dos, sin embargo, la del administrador es más cara, porque, pues, ya me, o sea, tengo que y voy a saber el daily budget, y sin cambiar la otra, yo pongo un presupuesto para todo y ahí Facebook me dice cuánto costa por clip. Entonces, es muy importante lo que usted está hablando, debido a que a mí, por lo general, al principio no tenía como definido a qué horas mi público lo ve, por lo general, mi público lo ve a la hora que sale a almorzar, como a las 11, como a las 4, cuando ya andamos dundeando en los trabajos a veces, y en las horas de tráfico, que a veces si no vas manejando, uno se pone a ver el teléfono. Entonces, sí, sí, la parte del marketing digital es muy importante, porque al menos yo, para ser honesta, yo estudié mercado en la universidad, pero, pues, o sea, cuando, bueno, cuando estudié, algunas cosas como cuando somos estudiantes las vemos y no es lo mismo estar en la práctica y luego ahorita yo me quedé ahora en la mañana me pregunta, estamos arreglando el sitio web y me pregunta el administrativo, miray, ¿qué es el SEO? Miray, ¿qué es el SEM? Y yo me expliqué y, o sea, sí sabía, pero no sabía cómo explicárselo porque fue como lo vi, pero ya no me acuerdo porque a veces no estamos en actualizaciones, en capacitaciones, lo cual a veces hay temas que nos gustan más, hay otras cosas que ni siquiera pensamos que en eso vamos a trabajar porque a mí me gustaba mucho otra área de mercadeo y me centré más en la parte logística y ahora trabajo de marketing digital y nunca me capacité y por eso pues hoy estoy acá y estoy en otro tipo de curso para pues refrescar la memoria y para aprender nuevas cosas que a lo mejor ya en la U ni siquiera las vimos porque era de pasón el tema. Correcto, muchísimas gracias Yanile, ¿verdad? Por los aportes y nosotros realmente no lo sabemos todo y muchas veces los gerentes de marketing tenemos nuestras áreas de especialización. Yo la parte digital la vine a desarrollar hace déjenme ver hace quizás como unos ocho años que me vi en la necesidad de actualizarme en la parte de marketing digital y mi área específica de marketing era pues no nueve años mi área específica de marketing era el marketing farmacéutico yo trabajé para laboratorios López ahora grupo Procaps trabajé para laboratorios Merck de Alemania trabajé para corporación Cepa como gerente laboratorio López yo entré como vendedor he sido visitador médico también he sido supervisor he sido gerente de exportaciones gerente de importaciones gerente comercial gerente de mercade de ventas y finalicé mis actividades como gerente comercial como gerente general en laboratorios Tecno Pharma donde me correspondió allá en el año 2015 desarrollar toda la parte del marketing digital porque aquí y voy a retomar algo que nos nos confió la compañera en esta interesante clase es que a veces los dueños siempre van a ir buscando la parte de cuánto vas a gastar porque no lo ven en función de la inversión ni a corto ni a mediano ni a largo plazo peor que usted le diga no es que esto a largo plazo y ahí lo mata entonces me vi obligado en la situación de aprender la parte del marketing digital porque ellos piensan que con solo o sea tú ves un video en YouTube o ves un video ves un reel en Instagram o ves una fotografía bonita en Facebook y eso es como que wow mira y eso tiene algún costo algunas cosas no le cuesta pero para no andar disparándole a los sopilotes como la pregunta que comentario que nos deja aquí Kimberly es si hay días y horas específicas que se mira más o menos Facebook no necesariamente puede ser el miércoles y jueves es que eso tiene que ver con con el tipo de de productos o de servicios ahora no estaba confiando acá la compañera que a veces en la hora de andar pastelleando o sea a la hora del mediodía cuando genera más tráfico pero los productos de ella pregúntenme a mí qué es lo que estoy viendo yo al mediodía yo al mediodía entre 12 y media a una de la tarde haciendo la digestión estoy viendo las plataformas virtuales de educación porque estoy haciendo las clases para ustedes generando contenido pero para clases entonces yo no participo ahí a la hora que yo me pongo a chismear y a ver qué es lo que hay en las redes sociales es de 10 de la noche a 10 y media de la noche entonces en media hora yo me repaso todo el facebook tengo mi página de facebook porque tengo que estar posteando algunas cosas veo que están haciendo otros no es competencia porque yo no estoy quitándole mercado a nadie no es ese mi interés pero si necesito ganar más gente también porque en función de eso también me pueden pagar a mi facebook también tengo mi canal de youtube entonces tengo que estar creando contenido tengo que ver que otras cosas nuevas van saliendo pero los horarios son diferentes para cada una de las personas y eso es la función de un community manager o sea no es necesariamente del gerente de mercadeo o el encargado del diseño de las imágenes o la creación de contenido aquí nos confundimos y el primer reto que tenemos nosotros si trabajamos para alguien es convencer a la persona que me contrató porque me dice mira que yo necesito que me haga una página web y yo no puedo hacer página web yo le puedo generar el contenido pero yo no le voy a hacer los dibujitos que usted quiere yo no le voy a crear los videos yo le puedo generar las ideas pero necesito que alguien las materialice y luego las vamos a cargar yo puedo leer las métricas a qué horas es que nosotros vamos a estar las pautas me mencionaba aquí alguien en el chat a qué horas nosotros vamos a estar posteando vamos a hacer las famosas publicaciones porque con eso yo lo primero que voy a hacer es afianzar al cliente que ya tengo y tengo que empezar a ver qué otras oportunidades de negocio hay dentro de esto y para esto empiezo a leer yo las métricas entonces yo veo mis clientes a qué horas están ahí esta información que nos confiaba la compañera es información privilegiada donde dice en esta banda de horas es que las personas están viendo mis contenidos de repente algo llama la atención ¿por qué será? por ejemplo en invierno se le pueden romper las tuberías o se le pueden atacar los desagües entonces cuando llueve ahí hay una condición que hace que le llamen a la empresa qué es lo que qué es lo que hacemos ahora cuando algo nos pasa ir a googlearlo entonces también en el google esos eso del SEO y todo lo demás que ven ustedes ahí tiene que ver en qué medida también esos parámetros de búsqueda van subiendo y aquellos que aquí pagan pueden ir llegando a las primeras posiciones para que aparezca dentro de los primeros 25 mil que va a encontrar usted ahí de entrada eso no es no es gratuito y por palabras claves y otra cosa entonces esa es una de las diferencias que nosotros mejor podemos identificar entre el marketing digital y el marketing convencional pregunta de examen que yo soy buena gente yo les digo que es lo que les va a salir en el examen después no va a decir ¿y qué fue lo que dijo? ¿puedes repetir por favor? los invito a que sean el canal de inglés corporativo de youtube ahí estamos cargando todos los videos yo termino la clase e inmediatamente voy a cargar este video entonces les mencionaba yo de Philip Kotler Philip Kotler es considerado el padre del marketing y define estas actividades de marketing o el marketing en sí como un proceso social quiere decir que hay personas y las personas somos diversas y somos variables y a partir del cual estas personas buscan satisfacer deseos y necesidades ¿se acuerda? usted tiene necesidades pero también tiene deseos yo ahora tenía lo que estará hablando de la carne asada ayer ¿se acuerdan? en la clase me dieron ganas de comerme mis pedazos de carne asada y pasé comprando hoy que venía para la casa entonces me comí mis pedazos de carne asada con casamiento con aguacate ya pare por favor dice me va a dar hambre porque tenía porque tenía el deseo yo tengo una necesidad de alimentarme podía haber comido una tortilla con quesito y con frijoles de la chula la chula pero tenía ganas de comer esa carne asada que venden ahí en un lugar bien especial y que es barato entonces yo pasé por ahí para satisfacer ese deseo con creación o sea yo tengo que generar tengo que ser creativo como voy a llegar yo a ese mercado con productos con servicios que tienen un valor y hablamos de valor de una condición beneficio que tiene este producto y que lo hace diferente del otro no obstante verdad las maneras de hacer que eso suceda cambian casi a diario ¿por qué? porque las personas somos cambiantes yo mañana posiblemente no voy a tener ganas de comer lo mismo que comí ahora a lo mejor mañana me van a dar ganas de comerme un submarino de atún bien rico fresco no sé mañana será otro día las personas son cambiantes entonces nosotros nos convertimos en unos verdaderos chamanes en unos brujos que somos capaces de adivinar el futuro y qué es lo que va a querer el cliente pero esto lo conseguimos también a través de la parte tecnológica y esas son las herramientas digitales que hoy en día nos ayudan a lo mejor algunos de ustedes pueden tener una pregunta y será que aquellos que siguen manejando el marketing convencional van a desaparecer no van a desaparecer así como también en un momento se dijo mire hoy con la inteligencia artificial con el chat GPT y con todo lo que existe los profesores van a desaparecer no vamos a desaparecer bueno cada quien se va extinguiendo en la medida que nosotros no vamos evolucionando con el cambio nosotros y otro ser desagradable que es la cucaracha somos los únicos capaces de adaptarnos a cualquier medio y si tú no te adaptas a este medio entonces ahí sí se extingue desaparecemos pero los seres humanos como seres evolucionados y como los únicos monarcas reyes del reino animal somos seres racionales somos seres emocionales somos seres sociales que vamos cambiando y vamos siendo cada vez más adaptables a lo que viene si hace frío se pone suéter si hace calor se compra una ropa que es más fresca se inventó el aire acondicionado y así vamos evolucionando ahora definitivamente el marketing digital está siendo más adoptado a comparación del canal tradicional que es el offline o sea que no está en línea por la interactividad gracias por la interactividad que nosotros tenemos ahora tú te puedes dar cuenta si a la persona le gustó o no le gustó tu fotografía vamos a hablar en términos personales y en términos de negocio yo pongo una fotografía yo tengo como 454 amigos en facebook pongo una fotografía y me aparecen 39 me gusta y dos comentarios entonces yo con eso ya puedo determinar que esa fotografía no fue del agrado no llegué ni siquiera al 10% de mi población no fue agradable pongo una bayuncada 300 me gusta eso le gusta a la bayuncada ok ahora que es lo que sucede ya en el ámbito profesional te lo pongo así para que vayamos agarrando esto así fácilmente yo diseño una publicidad por ejemplo de ropa deportiva y de mi grupo mi grupo etario que todos son unos hipotes de 50 años ninguno hace ejercicio entonces yo no tengo el impacto con ellos voy a ver nadie la ha visto ay dios aprenita entonces yo tengo que buscar ese grupo voy a hacer una publicación de que nos vamos a reunir el sábado en un restaurante para departir algunas bebidas refrescantes ah que sirve el montón de todos esos 400 que tengo ahí si me dieron me gusta y me confirman etcétera esa es interactividad quiere decir que mi público aprueba o desaprueba lo que yo estoy poniendo en ese momento por lo tanto mis estimados y estimadas si usted está viendo que lo que está haciendo y ojo con eso le es o tiene un efecto contrario a lo que usted está esperando quiere decir que sus campañas no están siendo efectivas y ojo aquí nosotros no deberíamos de equivocarnos yo sé que nos podemos equivocar porque somos seres humanos y podemos cometer errores pero la interactividad es como el boomerang usted el boomerang usted lo tira y regresa y lo vuelve a agarrar esto tiene que volver a veces puede volver con mayor fuerza que le puede golpear que quiere decir esto que yo no me voy a atrever a lanzar una campaña para probar cómo me va por eso es que nosotros nos estamos tecnificando y especializando ajá y cómo logro eso tengo que hacer una investigación de mercado tengo que saber cuál es mi mercado tengo que saber quiénes son mis clientes quiero saber qué posibles clientes puedo tener yo con los productos que tengo puedo debo perdón saber también qué otras oportunidades me está brindando ciertas condiciones que suceden en la sociedad la parte de los intereses qué papel juega interés en el sentido de los clientes me imagino que me pregunta Yamilet si nosotros tenemos amarrados los intereses las necesidades y los deseos los intereses muchas veces nosotros no los logramos expresar pero en el marketing digital cuando nosotros vemos a nuestros seguidores le vamos a llamar seguidores le vamos a llamar al cliente nosotros podemos ver qué es lo que está qué es lo que está siguiendo por ejemplo usted dice bueno a ver qué es lo que ve Boris su profesor voy a ver ya dijo que tiene su página de facebook se llama capacitador Boris voy a ver quiénes lo siguen entonces de repente va a ver de que ahora ya aparece interés tengo interés en fórmula 1 tengo interés en películas de terror tengo interés en moto gp en todo lo que tiene que ver con el deporte motor eso es lo que interesa a Boris ok entonces en función de eso de repente usted va a ver algunas fotografías mías donde ya estilan ese comportamiento me va a ver a mí por ahí con mi traje que utilizo a veces para salir en moto con mi moto deportiva y usted va a decir quien lo ve vea vienciado ahí anda en moto vea y mira el carrito que tiene eso le va a permitir a usted poder diseñar una campaña para que yo pueda comprarle algo a usted más adelante y a partir de eso usted ve quiénes son los que me tienen posiblemente a esto quizás un 10 o un 20% de los que son amigos de él también tienen los mismos intereses para eso es que no sirve y en función de eso nosotros tenemos esa interesante interactividad con las actividades que nosotros desarrollamos por lo tanto mis estimados recuerden estas no son actividades improvisadas voy a ver qué pasa no 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 yo tengo que tener bien definido cuáles son los objetivos empresariales personales de marca de producto de servicio para poder diseñar una estrategia una campaña visual auditiva por medio de la cual yo voy a llegar a ese equipo por el momento nos vamos a quedar hasta ahí y mañana les voy a adelantar mañana vamos a ver cuáles son esos beneficios del marketing digital que tienen mucho que ver con esto que nosotros estamos desarrollando ahora que dice cuáles son los intereses del comportamiento que tiene también de especial el marketing digital sobre el marketing convencional yo sé que usted está aquí porque realmente le interesa aprender más y algunas otras cosas que usted puede llevar a la práctica espero de verdad que esta clase haya sido muy motivante para ustedes y que le lleve a darle pensamiento la misma tarea que les dejé yo ayer no es tarea por escrito ni nada no se preocupe de ir pensando cómo voy a hacer yo para poder implementar estas estrategias de marketing digital en mi negocio así que nos vamos a quedar hasta aquí no sin antes pues agradecerles por la participación me encanta que podamos tener esa interactividad no solamente estoy yo con un monólogo acá durante esta hora sino que también que ustedes participen con sus comentarios que siempre les vamos a ir dando lectura y los vamos a ir discutiendo hasta aquí así que muchísimas gracias pasen todos muy buenas noches y nos veremos mañana como siempre a las 8 de la noche